El tumor que había cubierto algunas partes de su cuerpo Tenemos buenas noticias Parece algo milagroso Cuando casi se había perdido toda esperanza el paciente ha empezado a responder al tratamiento Los últimos exámenes demuestran que el tumor que había cubierto algunas partes de su cuerpo no es maligno y no está diseminado Incluso algunos tejidos han comenzado a regenerarse Los plumones antes obstruidos y deteriorados por los humos vuelven a funcionar de forma libre La sangre fluye de nuevo por sus arterias y la fiebre ha desaparecido y todo el organismo parece estar volviendo a la vida Todavía necesitan algunas décadas más de cuidados pero por primera vez, después de tanto tiempo hay motivos para creer en su recuperación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!